Diana, si tú, pongámonos en el caso de mamás, no porque estemos ahora hablando con estos muchachos, que uno no sabe si sí o si no. En caso de que tu hijo, cuando tenga 20, que salga con una cuarentona, tú como mamá, ¿qué le dices? Como mamá, ¿cómo lo tomas? Yo creo que mientras él sea feliz, yo no me voy a poner que yo vea, que yo vea que hay algo que lo lastima. Yo pienso que si es una señora buena, que no sea por ahí una loca, una rondera, una que le vaya a ayudar a ser mejor persona, bacanísimo. No tengo ningún rollo mientras él sea feliz. Pero ahí está el detalle, mira. Pero vos lo podés esconder. Si empiezas a hablar con una de 45, tu hijo que... Si es una buena señora, no le veo problema. Y de hecho yo he hablado con mi hijo de eso. Es una mujer que lo ayuda en sus negocios, que lo ayuda a ser mejor persona. No le veo problema. Oye, si es una señora que tiene, no sé, un enredo, no sé, un ex esposo, no sé qué cosa. O que es una loca, que rumba en rumba. Pero si no te deja que fuera con un cucho. No me gustaría. ¿No? No. ¿Por qué? Porque pues mi niña es mi niña. Después de que cumpla 18 años, él sabrá. Mi niña es mi niña y pues no. Si esto era con uno de más de 40. No, no tiene nada que hacer. ¿Mi niña de 18 años? No, me muero primero. ¿Con uno de más de 40? ¿Con uno de más de 40? Pero es un señor. O sea, le encanta. Te trata bien, te lleva flores, te saludan. No, pues es que mi hijo ya tiene 20 y pico. Mi hijo ya ha salido con varias mujeres. Ya pues ha hecho, no sé, cosas de hombre, de 20 y pico de años. Pero mi niña de 18, no. ¿Con qué necesidad? Bueno, y si su niña tiene 24. ¿Y sale con un señor? No, no me gusta. Además, esas relaciones tampoco funcionan. Porque ella también va a querer vivir su vida, su época y él ya todo cucho, 50, 60 m*** de durmiendo. No, no se lo va a permitir. Pero no se va a querer. Le va a decir, vaya usted. O sea, imposible. Pero por ejemplo, el esposo de la hermana de Sebas le lleva casi 20. Pero no la cogió de 18, ¿o sí? ¿De 18 años? Porque yo digo, si ella tiene 30 y el 50 fue bueno. Michi tenía como 22 años y él tenía casi 40 y pico. ¿Entiendes? Y obviamente el c*** divino, sí. Pero si estamos viendo pelados. Sí, 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 uno lo sigue viendo pelados. Y ella, de 22 años, decidió vivir su vida con él. ¿Sabes? O sea, eso no lo puede saber. Todos los casos son diferentes. Exactamente. Lo que pasa es que de todas formas también una mujer a los 22 ya ha vivido. Pues dentro de lo que se puede, ya ha vivido un poquito. Pero es que 18 añitos. Pero si uno piensa... No, a los 22 todavía también está chiquita. Si uno piensa en 22 también está chiquita. Es una niña, es un bebé. Es un bebé. Ahora depende, yo salí desde los 18 de mi casa a buscarme la vida. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. Ya.